qué es lo que es mi gente estamos en un nuevo vídeo ustedes saben vamos para arriba a volar una planta que tenemos la que nos llevamos ayer normalito a ver qué traemos hoy vamos a ver qué traemos mi gente porque uno no sabe vamos a ver si nos la llevan o no sé dónde nos la llevamos denle me gusta a los vídeos compartanlo con sus amigos en sus redes sociales ahí va la planta la amarillosa que nos llevamos ayer en los bultos candado allá bueno la azotea mi gente no bulto saben activo por lo menor ya cuarta que lo que dicen esperando a uno en el bloque como la planta planta la amarilla candado dice redale amarilla candado la verde que la gare cualquier menor de amarilla que vamos a volar es aquí la moda para mí vamos a volar la amarilla va que en la para que en la que la cama bola ahora ver si la llamo que por ahí hay una por si la llamo por ahí apoyen la página porque el contenido por qué hacemos con esta amarilla que me llamó ayer hay otra amarilla con negro como el que lo que no bulto mi gente tenemos una plantica en el aire también la otra que lo que es una estrella la otra que tenemos que lo que es una estrella que lo que es una estrella que lo que es una estrella como el que lo que hay que soltaron soltarte hay mucha brisa dentro de una pila cabezada por la cola hay pila de brisa mi gente y la otra donde esta la otra la dejan terenita y de todo y la mueve para no te apoyes eso es vamos a ver qué hacemos con esa pájara estamos lajeando hace rato con otra amarilla la de nosotros amarilla también hay otra amarilla una estrella no te apures a que te empaquetemos voy a decir así ahora que lo que es hay después vamos que estamos ahí todavía estamos en batallero estamos peleando vamos a ver qué es lo que es hay ahora sí mi gente ahora sí ahora sí se enredaron vienen de lejos ahora sí vienen de lejos mi gente vamos a ver qué es lo que es vamos a ver qué es lo que es vamos a ver contento que es la moda chichigo miren cómo que están miren déjame ver eso déjame ver esa vaina una amarilla igual que nosotros una estrella una estrella mi gente igual que la de nosotros una amarilla déjame ver qué cola tiene una grasa miren 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 cola verde suscribanse y activan la campanita de notificaciones de mi gente comenten los videos el candado qué es lo que candado esta ruleta desde el ayer está ahí para mí que eso amaneció eso está bien de ayer mi gente ahí volando desde ayer miren para allí miren más si vamos a cómo es que hacemos miren para allí están lajeando peches pares lajeando nobulto aquí está una ruleta en de ayer volando vamos a verla bien para que ustedes la vean que la misma de ayer tiene la cola enredada no gusto tiene la cola media enredada mi gente está ahí en el aire están como riendo hay otra negra viene otra negra donde viene como de peatras todavía en el país estamos a ver qué le hacemos mi gente miren esa negra vaquela miren esa negra bien esa negra viene de peatras yo que no sé dónde viene que hay aquí ustedes no me esperan que volvemos una para mandarnos ya le llevamos una amarilla para que no jodan más que lo que a esa le vamos a tratar de dar no te apures para lo que hay ahí tú te vas a poner deja que te empaquetemos gente yo no sé de qué viene pero yo sé que vienen de peatras y loca que está todo el mundo está loca la campanita todavía está enredando la planta semigente o bulto plantita no la llamó ayer y con ella ya no llamó una hoy también la planta ya le dieron los menores no bulto mi gente ahora mogul a la amarilla de nuevo a ver qué es lo que ya todos saben mi gente mogul a la que nos llevamos ahora con cola verde no bulto vamos a ver qué es lo que hay está candado no bulto activo arreglando la planta y arriba siéndole como los frenillos amarrándolo para volarla para arriba la estrellita que nos llevamos no bulto la nítida se ve está bonita y de todo candado no bulto se ve bacanísima esa rey no bulto no bulto arreglando la planta mi gente no bulto mi vida se habla indicada como se ve esa vainita no bulto de grande más para adelante hay otra amarilla no bulto no bulto mi gente suscríbanse le me gustan los vídeos coméntenlo compartanlo sus amigos como el de la amarillita en los aires allá que lo que y así por la tarde ya no está mandando media lejos hoy letrellita que manden la que quieran de nuevo que siga mandando la que no le paramos una roja miren una roja para allá o burdo bueno aquí está pichón que abuela la que era de riz con ya riz con le dio esa pichón para que la obra o por eso se va de una vez que lo que no anden eso mi gente se va de una vez la bambarita esa bambarita de ayer se ayer le dimos durísimo ahí se le sembró a pichón mentira creo que por la otra amarilla el pichón y riz con por allá rajeando con otra talajeando ay si talajeando que lo que es riz con lo que sea con esa a lo que sea con esta también dale no bulto como ya la tan jalando ya y la tuya pichón que no la veo en la yala de pichón está mandando lejos pichón balaje donde en eso ni se ve ya está para el sol para ya no bulto pichón con un hilo nuevo nuevecito pila de hilo de lejos que tú a pichón cuidado que mírame la amarilla tiene y le cuesta la corta la otra amarilla que está arriba cuando mi gente estamos aquí con rifón que estamos en lajeo miren la llave están la amarilla que nos llevamos con otra marca no está mandando la quieren recuperar como ese verdad es la quitaron ya yo la sala de una vez y la mueven de una vez miren la llave miren la llave a las otras miren la de rifón allá un puntito que se ve nada más mi gente no bulto un puntito que se ve mi gente suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos le están mandando una rifón mi gente la ven no de boca hay una que le están mandando también se funda demasiado lejos loco al lejos enredarte ya bueno se enredaron mi gente no la quemaron ya perdimos la perdimos mi gente no la llevamos ya la perdimos no importa mírenla ya mi gente dónde va no la llevamos y una vez la perdimos ya no la quemaron mirenla ya ya no quemaron una que no quemaron una pero nada mi gente nosotros siempre estamos contentos como quiera esa no la llevamos me da lo mismo rifón esa no la llevaron es rifón que importa de una vez se fue loco de una loco nada más tuvimos que pegarle el hilo y no la quemaron ya perdimos una por la misma que no llevamos la perdimos pero no le paramos mi gente ustedes saben a cuarta jalando el hilo para que no lo salen de por ahí ustedes saben hoy manaya activo suscríbanse dejen su like comenten los vídeos sus redes sociales apoyen la página mi gente mira quemó otra quemó otra compadre la que no la quemó nosotros y no la ya quemó otra negra mi gente mirenla ya donde se fue mirenla y donde va la que no la quemó nosotros que muestra negra mirenla ya dónde va cayendo la ven mirenla y la que la quemó no la quemó nosotros y quemó otra negra que modo de un puestazo no gusto mi gente suscríbanse activo ya ustedes saben